Bueno Paco, lo primero me imagino que ha afectado, te hemos visto muy serio ante el partido, sobre todo por el resultado. Sí, sobre todo por cómo se ha producido. Muchas veces cuando haces las cosas medianamente bien, hay cositas que nos tenemos que quitar para poder ser competitivos y para poder merecernos estar en esta categoría y esas son las cosas que hoy le han puesto el partido muy fácil al a la vez. Cuando el partido estaba muy tranquilo, estaba así en prácticamente ocasiones, esas son esas cositas y esos errores que tenemos que aprender de ellos e intentar quitárnoslos. ¿Qué cositas y qué errores? ¿Por qué hablas pero no especificas para ti qué errores has visto en el partido? No, he visto muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero bueno, por ejemplo, los tres goles de la Alave han venido cuando nosotros teníamos el balón, en situaciones donde normalmente hay que ser más cautos, hay que ser más rápido a la hora de decidir, decíamos que otras pérdidas nuestras que han sido las que originan los tres goles de la Alave. Entonces esas pequeñas, bueno, esas cositas, no son pequeñas, son las que nos han hecho encajar tantos goles cuando, bueno, pues de otra manera seguramente la Alave no se hubiera metido en el partido. Me decías antes que no había nerviosismo, lo haya ahora un poco más por la situación. No, 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 yo soy responsable de todo lo que pasa en el campo, seguramente esto desembocará en mi destitución más tarde o más temprano, si no este partido o el siguiente, si no el siguiente, lo asumiré como tal, yo soy el responsable de todo lo que hacen los jugadores en el campo, pues yo me responsabilizo de todos los errores que ellos cometen en el campo, porque son mis errores y porque yo les digo que jueguen así. Y bueno, y seguiremos trabajando mientras estemos aquí con mucha ilusión y con muchas ganas, porque el fútbol da muchísimas vueltas, pero está claro que nosotros llevamos ya seis partidos, los cuales seguimos cometiendo los mismos errores casi de siempre, y eso es lo que nos está condenando estar ahí, ¿no? Somos un equipo que ve puertas con relativa facilidad, pero también somos un equipo que, bueno, que regalamos demasiado, ¿no? Pero vuelvo a repetir, los chicos no tienen absoluta culpa, el responsable soy yo, porque al final yo sé que me tengo que responsabilizar de esto, y bueno, seguir trabajando, que mientras haya tiempo y nos dejen y podamos seguir trabajando, seguramente mejoraremos cosas. ¿Hablas de destitución? ¿Te has planteado marcharte o...? No, 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 no te equivoco, eso es dimisión. Sí, sí, por eso, pero si en algún momento se te había planteado... Yo no soy de los de abandonar, no, nunca, jamás, nunca. Me imagino que a luchar hasta el final. Por supuesto, por supuesto, no sé, somos gente currante, todos los que estamos aquí, lo único que sabemos es trabajar. Si nos dan tiempo para trabajar, trabajaremos, intentaremos sacar esto adelante, y si no nos dan tiempo, pues asumiremos nuestra responsabilidad como tiene que ser. Veo que confías 100% en tu proyecto. Confío 100% en mi trabajo y en los jugadores porque me lo dan todo, llegamos hasta donde llegamos, esto funciona así, siempre hay un equipo que tiene que estar abajo y otro que está arriba, los que hacen peor las cosas están donde estamos nosotros y los que hacen mejor las cosas están más arriba. Y nosotros hasta ahora la hemos hecho rematadamente mal, entonces por eso estamos donde estamos, es decir, no hay excusa, la responsabilidad es nuestra, sobre todo mía, y vuelvo a repetir, intentaremos trabajar, intentaremos buscar las mejores combinaciones para sacar esto adelante y con el cariño y con el apoyo de nuestra afición que lo tenemos, pues intentaremos mejorar esta situación lo antes posible. Muchas gracias Paco y te deseo desde luego toda la suerte del mundo. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Gracias. Gracias.